Yo también, pues bueno, ¿cómo andamos? Muchas gracias por estar aquí conmigo esta tarde bonita de martes. Pues bueno, hay disculpas de que esta vez no pude preparar un tema como en otras ocasiones. He andado con muchas, muchas, pues muchas cosas encima, más allá abajo ahorita vamos a comer más pastel. Un beso a mi hija Mila, te quiero mucho. Pues bueno, ahí me di una escapadita para colorar rápido este Wolverine. Y que aquí, pues la gente, digo, ustedes, porque es lo que hago desde el principio, ¿no? Digamos, en este caso, esto es una comisión que tengo debiéndole cerca de más de un año, yo creo, a mi amigo Osvaldo, un doctor de Querétaro. Que es muy, muy, muy buena onda y me ha esperado tanto tiempo para entregarle esto. Y, pues bueno, entonces, él me mandó esto y ha escaneado bastante bien. Vamos a ver las especificaciones. Me lo mandó a 300 dpi, está, está bien. Digo, hay veces uno puede, uno puede escanear las cosas hasta 600 dpi, está perfecto, ¿no? Saludos a Mario. Ah, gracias, gracias, que te gustó el programa de ayer, este, sorry por los accidentes, esperamos que no pasen de nuevo, ¿no? Saludos a S-Fox, ¿qué onda, cómo andamos? Y a Tercero Jeep, mira, qué bien. Sí, claro, por favor, compartan con todo gusto y con toda confianza, esto lo hago, pues para que la gente lo vea, ¿no? En todas partes, ¿no? Este, pues bueno, también a los de YouTube, aquí los puedo ver cuando se, me manden mensajes, si quieren hacerse visibles y saber, dejarme saber que ustedes están ahí, pues escriban y aquí les mando un saludo, ¿no? Ah, déjenme ver mi monitor nada más aquí, para ver qué tal está transmitiendo. No vaya a ser que también esté hablando solo, porque se haya desconectado como tantas veces pasó ayer en la noche. Si vieron la transmisión de ayer en la noche, de Cheslevez, díganme qué les pareció. Yo sé que fueron muchas, muchas fallas las que tuvimos, pero pues no quitamos el dedo del ranglón. De hecho, había tantas, o sea, para mí fue una cosa tan, tan frustrante en cuestiones técnicas. Entonces, el hecho de que, pues, fue como que lo que ya había hecho con el homenaje a Blasco, me quedó de que, ok, ya sé cómo hacer la transmisión y cómo embellecerla y que quede padre. Y ya con lo que he aprendido de redes sociales, conectar un chorro de cosas, ¿no? Bueno, pásale y enseguidita tronó. Y ese no puede ser, o sea, ¿por qué me haces esto, Dios? Me odias, ¿verdad? Me odias. No, entonces, pues, pues, reduje un chorro de cosas, quité, edité, incluso en la pantalla de repente pudieron ver algunos que tenía los paneles para mensajes de Facebook, para YouTube, incluso para Twitch. El final tuve que quitar todos por si es que estaban haciendo algún ruido en esto de la transmisión y ya se dejara cortar, ¿no? Pues bueno, total, si gustan, vayan a facebook.com slash chévezleves y ahí pueden ver los cinco episodios de ayer. Pues bueno, este, aquí está más banda, acá todavía no me salen todos, pero aquí ya puedo decirles a Mario Manríquez, saludos, gracias, gracias. Mira, Miguel Ángel, buenas tardes, buenas noches o buenos días, no sé qué ahora sea allá de España. Fernando Isaías, también saludos, muchas gracias por estar aquí conectado. Eh, René Corlova, aquí yo estoy desahogando con la banda. Este, a Homero dice que pongamos fotos en la transmisión. Bueno, pues sí, también eso fue, o sea, las cosas técnicas que se nos escaparon a, pues a cada quien, ¿no? Yo me encargué más como que de la transmisión y ya en la que sigue, pues sí vamos a poder, a tratar de poner una foto ahí de cada quien. Incluso, pues no sé, no sé cómo vaya a ser, si aguante la transmisión de estar en video todos. O nos vamos a, a puro audio. Vamos a ver qué tal pasa, qué tal nos, nos, este, resulta la, la próxima semana. Pues bueno, les decía, eh, aquí el archivo está a 300 dpi, a la medida que es, tal cual del, del cómic, de 17.59 centímetros por 26.5 centímetros. Eh, la resolución está a 300 dpi, ustedes, si dibujan y hacen escaneos y no sabían, pueden escanear a una resolución bárbara hoy en día, ¿no? Pero a 600 dpi es suficiente, ¿sí? Entonces, yo les recomendaría el escanear a 600 dpi y ya si van a manipular color, pueden bajar el archivo ese a 400 o si no pueden, si no aguanta la carga de trabajo de la computadora a 300 dpi está bien. Si todavía tienen broncas, 150 dpi está bien. De hecho, en el periódico del norte, donde yo estuve trabajando mucho tiempo, todos lo hacíamos de 150 dpi y salía impreso perfecto. Pero era también por la condición del papel periódico, ¿no? Entonces, dependiendo también la calidad que, que, que capta de tinta, eh, bueno, la impresión, el papel, pues también ahí la, la, la resolución importa, ¿no? Entre más fino pueda ser la impresión, pues, obviamente más resolución. E incluso también, ya si tienes el archivo a 600 dpi, puedes crecerlo un poco y, vamos a decir, lo tienes, este tamaño, 600 dpi, si lo quieres crecer, puedes crecerlo y quitarle los 600 dpi y bajarlo a 300 dpi y no se va a pixelear tanto. Bueno, se, ahí va a haber una compensación, ¿sí me explicó? Pero bueno, entonces, así me lo mandó mi, mi amigo Osvaldo, que, por cierto, un saludo, no sé si esté aquí conectado. Entonces, lo que me fijo es, a ver, aquí creo que, a lo que veo, ustedes lo pueden escanear en Grayscale, en Grayscale, o sea, en escala de grises. Aquí, como yo estoy viendo el oído de Barber, pues supongo que está en RGB. Si no está en RGB, de hecho, quién sabe en qué esté, porque no me aparece aquí ninguno, vamos a ponerle RGB. ¿Por qué no CMYK? Porque la vida en CMYK es muy triste. Para imprimir lo mandas a CMYK, pero para colorear es más bonito hacerlo. En RGB vives con la, perdón, la ilusión y la fantasía de unos colores imposibles de imprenta. Este, ya después, pues cuando salga imprenta, pues ya verás una versión aceptable de tu trabajo. Pero, pues sí, hay una limitante en los colores que te permite el CMYK. Entonces, bueno, lo que hago aquí es, si se fijan, pues no está, si hubiera, si estuviera todos los cuerpos, o sea, todas las figuras más cerradas, podría ser una trácala de usar aquí la varita mágica. Pero, pues no, de hecho, vamos, estoy viendo que aquí hay muchos niveles de grises, una es darle con curvas, yo la hago acá más, este, con, ay, dónde está, hace tanto que no hago esto, ya las páginas de Marvel me las mandan y ya no le muevo tanto al brillo y contraste. Digamos, ahí ya limpio un poquito los blancos, sí. Ahí está. Y todavía quedan cosas, sí, pero, digamos, hay cosas de lápiz. De hecho, no quiero que se pierda tanto el lápiz porque es un dibujo de David Finch. Entonces, este, pues me gustaría respetarle mucho de su, de lo que se alcanza a ver. Vamos a ver si ahí, sí. Pues bueno, entonces ahora sí, vamos a hacer plastas rapidonas, ¿no? Aquí de lo que se trata, que es una plasta, pues estar haciendo, rellenando figuras con colores sólidos para después colorear de una manera un poco más rápida. Esto, por lo general, no lo hace el mismo colorista, se lo pasa a alguien más. Que, por cierto, aquí quiero mandar un saludo y un gran agradecimiento a Mike Méndez, que nunca me ha fallado con las plastas. También con todos los demás que me han apoyado alguna vez con plastas. Digo, está Trisha, está Pedro, está Sebastián, últimamente me echó la mano. Disculpen que no me acuerdo de los apellidos ahorita, pero ustedes saben quiénes son. A Daniel Barbosa también, que me echa la mano aquí con, con algunas plastas a veces. Todos ellos, pues me, me han contribuido para poder sacar a tiempo mis entregas. De lo que se trata esto de hacer las plastas es que sea muy rápido, ¿sí? ¿Por qué? Porque, pues, así como llegan las páginas, así yo ya estoy esperando de que esté lista para empezar a trabajar. Entonces, no es como que, ah, bueno, lo dejo para mañana, no. Aunque yo esté en una página trabajando y falten, no sé, a lo mejor dos para que llegue al número de página que se está aplasteando. Otro saludo y reconocimiento y agradecimiento a Sergio, a Serge, que es el que, Sergio Flores, que me ayuda a meterle, pues, ya él empieza, empieza a colorar los fondos. Entonces, ya me los pasa y ya yo más o menos nada más le doy una, una maquilladita y empiezo a colorar personajes y los efectos y se va. Digo, suena muy rápido, pero no. Este, a ver, a ver. Órale, mucho recomentario. Muchas gracias por estar aquí conmigo de nuevo. Me dicen que, ah, que no se pudo ver, ah, que no pudieron ver la transmisión en YouTube, pero ya se suscribió Mario. Muchas gracias. Yo creo que ahí, si no se puede transmitir, igual que ahorita, al mismo tiempo, pues, vamos a estar subiendo las grabaciones y a enfocarnos a Facebook nada más, ¿no? Este, que si faltan las fotos, aquí, allá en España es de noche, una y media. Bueno, pues, es temprano para ti. No, Miguel. Brian, saludos. Andamos aquí bien. Muchas gracias. Memo. Oye, que duro tu casa ahorita que me estás platicando. Un abrazo y fuerza, digo. Este, no me ha tocado sufrir esos dolores, pero espero que se solucione pronto tu situación, pues. Víctor. Víctor. Saludos, Víctor. A ver cuándo, en qué convención nos vemos ahora con este del coronavirus, ¿no? Julio, César. Saludos. Gracias por estar aquí viendo. Este, Homero dice, dato de trivial. Las tranquis comenzaron con Augusto poniéndole color a una historia de Horizonte Cero de Sci-Fi dibujada por Mora Mike y escrita por... ¿Por quién será? Este, pues bueno, continúo. Entonces, aquí ya estoy con las plastas. Para esto, antes de empezar a plastear, ocupan poner su lazo sin antialias, sin feather. ¿Por qué? Porque feather lo que va a hacer es, o espumado o algo así, sorry que está en inglés mi programa. Este, el espumado pues va a ser un espumado que no sirve para el colorista, pues. Y antialias lo que hace es, que ahorita van a ver, al momento de hacer la selección y poner un color, vamos a ponerle esto así en Multiply para poder estar viendo el dibujo todavía. Aquí no importa el color que uno use, la verdad, lo que importa es la separación, ¿sí? Creo que se movió mi selección ahorita. Ahí está. Eso es muy importante. Me ha tocado y son casos muy tristes. De que uno le hace así, ¡paz! a la cubetita. Y se mueve la selección y ¡chin! No te das cuenta hasta ya media hora, 40 minutos que sigues trabajando y te das cuenta. ¡Ah, está desfasado! Pero bueno, entonces les decía, ¿por qué antialias? Entonces, porque si yo quito aquí, van a ver que se hace esto muy exacto donde yo puse el lazo. Si yo pongo el antialias, me va a hacer un espumadito muy bonito, como esto, ¿sí? Esto es el dibujo, ¿no? Pero bueno, entonces es importante que tengan el antialias. ¿Por qué? Porque al momento de hacer la segunda selección, vamos a decir que aquí está la cara del Wolverine. También aquí en este caso, como abajo de lo negro se ve un poco la plasta donde camina. Sí es importante hacerla un poco más precisa. Cuando es una plasta negra completamente, sí puedes andarlo ahí loteando. De que aquí en vez de irte por la orillita... A fin de cuentas se hace en lo negro y no se va a notar, ¿sí? Pero en este caso, sí. Aunque yo aquí me pasé. Aquí tengo yo una traca a la que le pico a la varita mágica. Le pico a Alt y Shift. Y si ven que... No. A Alt. Sí, Alt y Shift. Y si ven que en la varita sale una crucecita. Entonces donde le pico, se queda la selección. ¿Sí? Se borra el otro color que no es el que yo le di clic. Este... Pero digamos, en este caso, no ocupo ya andar haciendo eso. Este... A menos de que quiera hacerle el cambio de color con Control-U. ¿Sí? Pero si voy a agarrar cualquier color de por acá, vamos a decir que este... Entonces ya nada más el momento de picarle a la cubetita, va a colorear en el lugar donde yo le di clic. Entonces eso me ahorra tiempo de no estar seleccionando en el color donde no voy a colorear. ¿Sí me explico? ¿Sí? Ahorita vamos a ver otro ejemplo. Este... Digamos aquí las garras. Las garras, pues, si ven, seleccioné a la y se va. Pero como no hay ningún otro... Digo, está bien hecha la selección, pues ya agarro el color que sea, le pico. Y nada más colorea donde yo le pico la cubetita. ¿Ok? Entonces, digamos acá, otro ejemplo. Con la parte esta oscura de la máscara de Wolverine. Aquí le damos para acá. Aquí sentí un... Como que una... Un disturbio en la fuerza. Como que se quería congelar la máquina. Si pasa, discúlpenme. La verdad que... Pues es parte del problema que estoy averiguando que está pasando aquí con... Con mis transmisiones. Entonces, ahí está. Agarro el color que yo quiera. Ese. Vamos. ¿Sí? Para esto también es importante que la cubetita esté en tolerancia... Uno, dos, tres o cero. ¿Sí? Y también... Mi... Mi... ¿Cómo se llama? Mi varita mágica también esté en tolerancia. En este caso está en uno, ¿no? ¿Por qué? Porque entre más tolerancia es como que el color que tú seleccionas... Te va aumentando. Así como que... Ah, también este. Porque se parece un chorro. O sea, se parece mucho. Por un puntito aquí de... Por un punto de... Por un puntito más de amarillo... Eh, sí pasa, ¿no? Entonces, cuando pones la varita en de que no. Cero tolerancia. Es de que... Nada más el color que le picaste se va a colorar. ¿Sí? Entonces, la otra que les decía como... Ah, digamos. Aquí que me faltó un detallito. En vez de hacer la selección puedo agarrar la... El... Lapisito. ¿Sí ven? Pico el color que es... Aquí hay que tener cuidado. Porque como el dibujo tiene grises... Puedo yo picarle. Digamos, si yo le pico... Aquí... Me va a dar un color que no es. ¿Sí? El color es este. ¿Sí ven? Digamos, aquí. Si yo le pico, ahí se va. No sé si vean en la... En la ruedita. La diferencia de color es mínima. Pero es otro. ¿Sí? Entonces, aquí a veces... Cuando ya empiezo a detallar la plasta... Lo que hago es quitarle el del... Ay, ¿cómo le hago para quitar? Ah, bueno, sí. Quito el del dibujo. Selecciono el color que es. Aquí no está contaminado con nada. Entonces, ya con el lapicito... Aquí ya me voy... Aquí... Tiempo. Aquí en el layer de color. Es más, este vamos a ponerle plasta. Y este... Ah, bueno, ya está con background. Aquí le... Perdón. Ahí está. ¿Sí? Entonces, yo ya no tengo que estarle, este... Otra vez seleccionando. O sea, puedo hacer la plasta de manera... Pues, directa, ¿no? Sí, estos pedacitos que yo siento que a lo mejor sí van de rojo. Aquí también. Tío, se siente como que... Podría ser lo azul o... Tío, esta área oscura o esta área clara. Vamos a ponerla clara. Igual de este lado, si ven que aquí me comí tantito. Eso es también súper... Es ser detallista, ¿sí? Y a veces que hace uno plastas muy rápido y se sale de la rayita y... A fin de cuentas uno como colorista, pues lo tenemos que arreglar. ¿Sí? Aquí otra vez. Estos pedacitos... Pues ahí está, creo. Vamos a hacer los ojos. Los ojos pueden ir del mismo tono de los dientes. ¿Sí? No pasa nada. Bueno, por lo menos conmigo. A lo mejor hay coloristas que dicen... No, maldita sea. Los ojos no son del mismo color de los dientes. Bueno, yo sí. O sea, sí pueden poner los dientes del mismo color. Este... Ya que me digan, ah, es que también un loguito blanco que tiene en el traje se lo puse del mismo color de los dientes y los ojos. No, ahí sí. No, no me sirve, ¿no? O hay veces que me ponen el guter blanco. El guter es esa parte entre las dos... entre dos paneles. La línea blanca que separa los paneles. Hay veces me ponen todo lo que es blanco del color del guter. Y ahí sí tengo problemas porque muchas veces al momento de estar seleccionando que quiero colorear los ojos me selecciona todo ese margen. Y pues sí me afecta porque no siempre los guters son color blanco, ¿no? Sobre todo en los cómics que yo hago son negros o son grises o son... Si es flashback hay veces dependiendo puede ser rojo o cafecillo o así, ¿no? Eh, pues bueno, entonces aquí sí van a ver que si yo agarro cualquier color y digo, ah, pues agarro y le pico aquí, me puso los dientes, pero no me puso los ojos. ¿Por qué? Porque estoy picando en el verde y este verde es distinto a este, entonces ahí sí tengo que picarle dos veces, ¿sí? Pues bueno, entonces aquí vamos a colorear la lengua, vamos a hacerle esto. Toda la boca, vamos a darle el color de las encías estas que se ven, vamos a darle el color a la lengua. Y les digo, no importa mucho qué color agarres porque ahorita van a ver cómo empiezo a colorear y así creo que gracias, ¿no? Si pusiste los colores que eran de Wolverine, muchas gracias, pero pues no, 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 no son los que uso yo para empezar a colorear. Eh, pues bueno, vamos a hacer pausa para saludar. Esta, eh, tercero, a poco, la historia de Horizonte se fue de tercero, a poco, oh, pensé que era tuyo, pero, jajaja. Saludos, Mike Víctor, de nuevo, un abrazo también. Eh, Turner, chido que andas aquí, jajaja. Me preguntaron a los viewers anglos que si puedo explicarle algunos pasos en inglés. En mi inglés, my, my English, my rusty English. Bueno, I, my first step before coloring is, eh, is to separate the colors. Eh, it doesn't matter what color I'm choosing because the next step is to create another layer, eh, over it. And then make this. Eh, okay. Uh, let me do this here. Uh, I'm making the line up over all of the layers. And then, well, I have the, my, my color layer. My flat layer. And this is the same that, the same of the above. Eh, well, I continue in Spanish. Bueno, lo que hice fue hacerlo, el, el layer donde voy a colorear, ¿sí? Y, eh, ahí, pues como ven, es un layer en gris, un color neutro, en donde no me, eh, no me, eh, eh, no me deslumbra, como quien dice. Si yo empiezo a colorear con blanco, ¿sí? Es más, que yo pusiera aquí blanco de una vez. Eh, perdón. Lo que va a hacer es que, o sea, yo puedo tomar esto como, ok, este es mi color de, de fondo, ¿no? Entonces ya con eso, sé que aquí va a tener una, una luz más clara, ¿sí? Eh, pero para trabajar en un cómic, si empiezas poniendo fondos, eh, incluso plastas, las plastas que son, pierdes un poco de, de coherencia en tu mente de cómo van afectando las luces, las fuentes de luz. Entonces, por eso empezamos, por lo general, no nada más nosotros los coloristas, los pintores de hace épocas, de renacimiento y demás, empezaban poniendo, así como que colores neutros, y de ahí empiezas a color, es como que escoger el color de sombra, y de ahí empezar a meterle el color afectado por la luz que estás manejando, ¿no? Luz cálida, luz fría, alguna artificial de algún, de algún color, así, raro. Eh, cuando me pasan a mí fondos así blancos, no me gusta mucho dejarlos blancos, por lo general le meto alguna otra cosa como que de diseño. Digo, no quiere decir que me, 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 me limite y no ponga blanco, si no, no lo dejo, este, así nada más, ¿no? O sea, no lo dejo todo blanco, pues. Entonces, lo que hago aquí es ver lo que vimos de composición. Si yo veo que estas líneas están hacia una dirección, Si yo meto un elemento aquí, lo que está haciendo es ir en contra de lo que ya puso el dibujo, ¿no? Para bien, o para mal. Entonces, ¿qué les parece si, vamos a quitarle este layer que ya no me sirve. Este, vamos a poner un candadito para no estar coloreando arriba de ese, ese también, y este no me acuerdo que era, no es nada. Bueno, bye, ¿sí? Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a ponerle un color de fondo neutral, para que Wolverine sea el que resalte, ¿sí? Igual vamos a ponerle una texturilla así nada más para, para que no se vea tan, tan, tan blé. Y ahorita lo que hice fue, me gustó, ¿sí? Vamos a ponerle aquí este, un brillo, ¿no? Como si estuviera una persiana, una filtración de luz aquí. De un color, ¿qué será? Color medio calidón. No, bueno, es que aquí es donde empieza la mente, ¿sí? Sí, Wolverine. Digo, no sé muy bien, no me dije a un color Wolverine era, si el amarillo con azul, o el, el color es tierra. Pero, si yo estoy usando a Wolverine, el que tiene los colores tierra, entonces atrás me conviene meter colores cálidos. Porque Wolverine, digo, colores fríos, porque Wolverine sería el cálido. Entonces hago una separación de planos en base al color, ¿sí? Sí, vaya, eso es como que el truco más común, ¿no? Pero uno puede decir, no, pues yo quiero irme frío y frío, frío atrás y frío adelante. Y lo que hago de separación de tonos es más por valores o lo que quieras. Ok, está bien. Pero, obviamente va a resaltar mucho más esa separación de colores, ¿sí? Como quiera, uno puede manejar así. Lo que haces es dar como que una atmósfera que engloba tanto el fondo como el frente, ¿no? Puede verse menos, este, atractivo, pero es, es válido, pues. O sea, no, o sea, las leyes, en este caso, si te las sabes, las puede romper, pues. Entonces ya decíamos de que vamos a hacer aquí una luz más o menos... Ah, bueno, ustedes díganme, ¿no estará Osvaldo aquí que diga que el traje de Wolverine prefiere? No. Pero bueno, a mí también me gusta mucho el traje que ahorita está, el traje que ahorita trae en los cómics, que es el, que es, que es café con amarillo, ¿no? ¿No es así? Pues sí, bueno, creo que somos varios los que estamos a favor de ese traje. Entonces aquí hago esto. Sí. Vamos a darle un poco más de, de variante, de que no sea tan, tan bruchado ahí el, ese, ese es de luz que estoy metiendo. Y vamos a contaminarlo un poquito con rojito. ¿Sí? Ahí está. Entonces. Aquí esto, bueno, yo me voy por lo general primero con los tonos más oscuros. En este caso sería la parte más oscura de la máscara, que es café. Y aquí ocupo una referencia para verle el traje de Wolverine. Déjenme checo aquí en mi celular. El traje de Wolverine. Ya sé. Ahí, si quieren ponen sus comentarios con toda confianza, mientras yo aquí busco mis referencias. Este, bueno, lo que sale ahí mi acordeón de color, mi referencia, pues las garras ya sé, ¿no? Que son metálicas. Entonces vamos a meterles un tonito aquí. ¿Sí? Lo que aquí, bueno, en esto de color, no nada más en color, en dibujo también, uno tiene que estar como que más o menos consciente de qué material es lo que estás coloreando. Digamos, aquí es metal o es algo, pues sí, son las de metal, no son las de hueso. Entonces el metal aquí, Finch, puso unos reflejos. Entonces lo que yo hago es aquí apoyar con color, porque es lo que hacemos los coloristas. Están apoyando la idea que ya el dibujante y el entintador están dando, ¿no? O sea, aquí hizo varias líneas, las voy a aprovechar, ¿sí? Y ahorita hasta les voy a cambiar de color un poquito a esto, para que no se vea como que hay... Le voy a aportarle un poquito más a esta labor de color, ¿sí? Entonces, si se fijan que, o sea, podría yo irme así como que, eh, vale, pues ya hago mis propios reflejos aquí y acá. Pero no, si ya el dibujante me puso unas, pues... Pues si ya él dice que ahí, pues ok ahí. Sí. Oiga, me está poniendo, me está, bueno, a mi cabeza me está diciendo que, oh, en inglés, en inglés, en inglés. ¿Saben qué? Lo que voy a hacer es de que en Facebook voy a enfocarlo en español. Y el Instagram lo voy a enfocar en inglés. ¿Qué les parece? Entonces en Instagram así ya me queda como que el compromiso de poner también procesos de color, no sé qué día. Y tratarlos en inglés, digo, para que le digas a tus camaradas anglosajones, este, Homero. Porque sí me parte la cabeza un poco estarla hablando en los dos idiomas. Aparte, pues no quiero que la banda aquí se desespere de que, ay, ¿qué está diciendo en inglés? Yo sé que muchos hablan inglés, pero pues no quiero generalizar ni estar comunicándome con mi inglés limitado, ¿no? Pues bueno, aquí voy a hacer una trácala para poder hacer el cambio de línea, ¿sí? De color de línea. Bien, lo que hago es seleccionar todo, darle a copiar, luego hago una máscara, le pongo pegar, le quito la máscara, le pongo seleccionar el inverso, y después le pongo rellenar de negro, de negro dije, ahí está. Y listo, ahora sí, ya mi layer, si vieron que ya deseché mi layer este que estaba en Multiplay, porque en Multiplay estaba, pues, el dibujo completo, ¿no? Se me hace que no lo voy a tirar porque aquí está el oído de Marvel en rojo, entonces mejor lo guardo, lo pongo hasta arriba, no le hago caso, ya. Y en este, pues ya aquí está en, está en, ah, ustedes no ven eso, ¿verdad? Ahí está. Entonces déjenme, les enseño, está, este estaba en Multiplay, ¿sí? Entonces si yo lo pongo normal para poder hacer el cambio de color, pues me va a salir las plazas blancas. Entonces lo que hice ahorita fue hacer, otras lo voy a hacer. Seleccionar todo. Aquí está pasando, seleccionar todo, copiar, hacer una máscara, pegar, quitar la máscara, poner, seleccionar el inverso, hacer layer nuevo, layer nuevo, y con negro le lleno. Ahí está. Entonces este ya no lo uso, lo quito, y ya me queda en modo normal la línea aislada, ¿sí? Aquí con todos los detallitos que puso Finch de lápiz, ¿sí? Pues bueno, les voy a dejar este aquí para que puedan verlo, ¿ok? De hecho este no lo ocupo aquí ahorita, lo voy a poner aquí. Pues bueno, entonces, ¿en qué me quedé? Ah, sí, la referencia, bueno, ahorita antes de la referencia. Hice eso, yo no, más o menos, me voy por la orillita, porque como hay áreas medio grises del dibujo, pues también se pueden, se puede ver la, si yo hago eso, se puede ver aquí la diferencia de tonos, entonces, pues mejor me voy por la orillita para evitar eso. Ah... Ahí disculpen que esto sea un poco tardado, pero pues así es la vida del colorista, de tardarse esta, para hacer más claro esto, ¿sí? Entonces ahí yo estoy haciendo que realmente el rayoneo que hizo el dibujante se vuelva brillo, no nada más un tono más oscuro de, de, como que un tono de sombra, pues, ¿sí? Pues ahí está. Aquí siento que me falta definir bien las caras de las, de las garras. ¿Sí? Si ven que está, está de bordecito, que es como que aquí está el filo, acá, pues no. Yo cada dibujante lo hace como quiere, a veces lo pone al revés, sin querer. Entonces aquí lo que voy a hacer es oscurecer un poquito para darle esa tridimensionalidad a las garras, ¿ok? ¿Sí se nota? Ok. Bueno, a ver, vamos a ver mis, mis referencias de Wolverine. O sea, ¿qué onda? Puse Wolverine y me salió el Capitán América. Ay, ay, ay. No manches, me están saliendo todos los Wolverines mismos. A ver, Wolverine Brown, entonces. Brown. 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 Ahí está, Brown Sweet Comic. Ok, entonces vemos que el cuello también es... También el cuello es café. De hecho, todos los hombros son cafés. ¿Por qué nadie me dijo nada? Estoy viviendo en el error. A ver, vamos otra vez a la plasta. A ver, díganme si sí. Todo esto es de este color. Bueno, no de este color. Es café. ¿Qué dicen? Vamos a volver con el público. Oh, gracias celular. Dice, eso me trae el recuerdo de cuando iniciamos GraphicsLava y mis pininos en el color. Ahí el Andrés. ¿Qué pasó, Andrés? GraphicsLocos. Mucha estrella que no, como en las sillas, güey. Ahí está. GraphicsLocos forever. Este, el Homero también que estuvo en GraphicsLava, ¿verdad? Mejor en francés, hablar en francés. No, hombre, están bien mal, chavos. Que si me gusta más, dice René, que si me gusta más darle color a dibujos con este estilo de Finch que dictan las sombras a los que son más limpios para así ejercer mi chamba libre. Pues los disfruto en distintos sentidos. Me voy a preguntar, porque entre más plastas negras meto, hace más rápida mi chamba. Pero como tú dices, me limita más mi motor creativo, ¿no? Es como que hago lo que ya dijo el otro, ¿no? Y cuando es un dibujo más limpio, como el tuyo, como el de Pedro, delgado. Algo como incluso este Geoff Darrow, que es súper detallado, pero no mete claramente sombras. Pues ahí también se disfruta de otro tipo de, en otro sentido, al momento en que uno está aportándole al dibujo, ¿sí? Pero implica más trabajo porque no hay áreas donde uno tire flojera. Como quien dice, ¿no? ¿Dónde uno tiene una plasta negra? Pues lo más que puede hacer es meterle un color halt. Pero si no está esa plasta, digamos, en este caso que este Finch no hubiera metido estas plastas negras, mi trabajo sería darle volumen a toda esta parte de la máscara oscura, ¿sí? Pero aquí como ella lo hizo, pues ya me ahorra el yo estar haciendo selecciones o volúmenes a mi criterio. Y nada más enfocarme donde está aquí esta área que él dejó en blanco. Cualquier de los dos, lo sé disfrutar, ¿no? Este, a ver, a ver, a ver. Dice puro graphics loco, que si me gusta más color arte digital o tradicional, y si podría dar una clasita de colorado tradicional. Brian, sí, pues vaya, estoy todavía con el dedo en el renglón de hacer un grupo privado de unos cinco asistentes que una vez a la semana, dos de la semana, nos conectemos para que vean cómo trabajo. No tanto cómo dar una clase, sino como que ver cómo trabajo. Y dependiendo lo que uno quiera desarrollar, empezar a ver temas muy específicos, ¿sí? Más como lo que decía la vez pasada, a lo que hacían los talleres en el Renacimiento. Antes de que hubiera facultades o universidades, pues uno si quería aprender algo, iba al taller del que hacía las cosas que te interesaban hacer, ¿no? Al carpintero, al herrero, al pintor, a lo que tú querías aprender, ibas con el que lo hacía, ¿no? Entonces eso es lo que estoy como que, bueno, ¿cómo lo hago? Estoy todavía pensando, sorry, ahí también desde hace rato estoy con esa idea y no he podido concretarla por trabajo. Pero en vez de estar haciendo clases, pues creo que las sesiones incluso de Art Hacker pueden ser un poquito más así libres, ¿sí? Que no me quite tanto tiempo el estar yo fabricando más temas que, pues también ustedes los pueden encontrar en YouTube o en tutoriales en Udemy o en CreaAna o estas plataformas educativas. Entonces, como que, ¿cómo puedo yo ofrecerle otra cosa distinta? Pues algo más personalizado, ¿sí? Y en este caso de Art Hacker, cambiarlo a yo sacar cosas que me han pedido. Digamos, también tengo ahí con René Córlova que, pues, por chamba no he podido. Entonces, aparte, hago transmisiones de otro tipo, ¿no? Pues mejor esas comisiones las hago en vivo y, pues, ya, sale todo el mundo ganando, ¿no? Ustedes, yo, el que me pidiera comisión, etcétera. Entonces, pues, en eso andamos ahorita pensando. A ver, sorry que se me están yendo acá los comentarios, que si el taller lo hago, que se apuntan. Órale, ya estás, ahí, ahí voy avisando. Este, muy buenos tips de color. Ah, pues, a la orden. Joel, ah, ¿qué pasó, Joel? Oye, tengo un, un, colorea una comisión tuya en la mole y me quedé con el sobre y tu tarjeta. Este, y según esto, lo único naranja ahí sería la frente y la nariz, exactamente. Muchas gracias por confirmarme aquí mi, 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 mi suposición al ver las imágenes de Google. Este, que se aparte el café, ya, ok, ok, está bueno, ya supongo. Está bueno, Andrés. Ahí está. Este ya lo había borrado, ¿no? ¿Regresó dentro de los muertos o qué? Bueno, ahorita veo qué pasó con ese. A ver, quito estos. ¿Qué está pasando aquí? Ya. Sorry. Estoy cambiando los colores a la plasta, por eso es importante ponerle un candadito para que no pase. ¿Sí? Entonces, ahí está. Aquí podría de una vez ponerle la parte amarilla, pero me voy a esperar para poder yo como que colorear esta parte y que eso me vaya indicando de una manera más... Digo, lo podría hacer, cambiarle el amarillo, pero me gusta, así como que cada cosa que voy coloreando, ponerle color. Cosa por cosa, ¿sí? Y ya como quede esta parte de la máscara, me va a decir qué tono de amarillo de todos los que me permiten. O sea, digamos, un ejemplo. Aquí le traigo la paleta de color que uso, que es la de color, no uso ni RGB ni CMDK. Uso la HSB. Porque aquí digo qué color quiero y la saturación que quiero de ese color y qué tan oscuro lo quiero. ¿Sí? Este color específicamente. Si yo agarrara el RGB, pues es como que mueve el rojo, mueve el azul, mueve el verde y se me dedica igual. Entonces, o swatches. Odio los swatches. Los swatches, ¿por qué los odio? Porque te predisponen a usar colores específicos que ya te dio un... No sé qué curador de color. Tiene Photoshop, te pone buena paletita. Digo, si vas a hacer la animación, está bien. Porque, pues, tienes que poner los colores que ya alguien más está poniendo, ¿no? Pero acá, cuando es más libre, pues tienes millones de colores. Entonces, ¿por qué poner el que te ofrece Photoshop? ¿Sí? Pues bueno, entonces, al yo escoger el color amarillo de aquí, o sea, tengo, digamos, amarillo, vamos a poner esto, ¿no? De aquí más o menos hasta acá tengo estas posibilidades de amarillo. ¿Sí? A eso súmale todo lo que tienes de posibilidades de saturación y todas las posibilidades que puedes tener de oscuridad. Bueno, más o menos. Y ahora combina los tres variantes juntos. Sí. Entonces, por eso, mejor me espero a tener una idea más concreta después de haber coloreado ya mi parte oscura. ¿Sí? ¿Por qué me voy por la parte oscura? Porque es la más fácil. Digo, fácil en lo que ahorita decía con la pregunta de este René. Como él, el dibujante, ya me puso aquí mucho negro, ya yo no necesito estar coloreando tanto. Se hace como que más rápido irme a, ah, aquí va la luz y sale rápido, ¿no? Entonces eso me ayuda a acelerar mi trabajo. Cada colorista es distinto y no sé los demás qué opinan, pero pues ahorita lo que les digo es lo que pasa en mi cabeza. Entonces, aquí vamos a... Ese es mi color de fondo. Vamos a hacerlo un poquito más oscuro y más desaturado. ¿Sí? Y aquí yo tengo que ver también lo que me está diciendo el dibujante. ¿Sí? Si se fijan... O sea, todo... Bueno, luz básica. Tienes una esfera, ¿no? La luz viene de acá. Esta parte va a hacerle que reciba la luz. Esta, no tanto. En este trayecto se va a ir difuminando de luz, de luz que sí está viniendo por acá, a sombra. ¿Sí? Si ven que esta mano es más iluminada. Entonces, no tiene por qué... Si yo estoy diciendo que esto es una luz cálida, no tiene por qué esta luz cálida venir de este lado. ¿Sí? Que está del otro lado de la mano donde no le pega, pues, esta luz que viene de acá. ¿Me explico? Entonces, aquí lo que me está diciendo Finch, es que aquí hay luz, aquí también. Aquí obviamente no, porque es negro, ¿no? Bueno, o sea, es ahí efecto del oscuro del traje, ¿no? Pero me está diciendo que aquí hay luz en los volúmenes estos de la ceja, el pómulo, el párpado, el esternocleidomastoideo, el trapecio, el pectoral, el anatomista, ¿no? Pero bueno, y esta parte, ¿qué pedo? Esta parte quiere decir que hay otra luz secundaria. Sí, bueno, no secundaria, sino que es otra fuente de luz, ¿sí? Entonces, esta luz tiene que ser distinta a esta. En color, de preferencia, e intensidad, ¿sí? Ustedes van a ver que muchos de nosotros, coloristas, agarramos y estos filitos que dejan los dibujantes, los metemos más intensos, o sea, más claros, que estos, ¿sí? Entonces, eso hace que se vea muy armónico todo. Si yo meto igual de intenso esto que esto, se ve como si fuera, no sé, un novato. Todos hemos pasado por ahí, no se preocupen. Este, pero aquí estoy yo para decirles, no lo hagan, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo manejo esta luz tenue y esta también? Pues se aplana todo, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a ver. También, ¿qué hago yo? Es irme primero a donde yo veo de que, ah, aquí hay unos filitos que me está diciendo el dibujante. Voy y le pongo, digamos, aquí vamos a ponerle una luz naranjosa. Igual y, como es digital, nos podemos arrepentirla en cualquier momento y cambiarla. Ah, déjenme, les pongo aquí mis bruches. Sí. Y aquí hay un secreto que todos pueden decir, ay, todos los coloristas son magníficos. Y lo que sí, lo somos, lo somos, Leo. Hay que aceptar. Pero hay un detalle que aprendí yo en un taller al que fui a, a, ¿dónde estoy aquí? A Austin. Si tú tienes bien tus valores, tu relación de luz y oscuridad en blanco y negro, no importa los colores que pongas. Se va a ver más, a lo mejor, exótico, ¿no? Como le dicen, sí, más, más raro los colores, así que, digas, no, pues, naranja y, naranja y rosa con morado, ¿no? Y verde, fósforo, no, ok. No importa, a fin de cuentas, los valores están dándole un buen sentido de volumen a la figura, ¿sí? Entonces, pues, aquí, lo único que yo tengo que hacer es que esta parte, esta parte que ahorita voy a colorear, no sea igual de intensa que esta, ¿sí? De, en, en brillo, pues. Claro que hay combinaciones de colores que jalan mejor en distintas situaciones, ¿no? O si es una escena triste, pues no vas a andar poniendo esos colores que dije, de naranja, rosa y verde fósforo, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza la mente del colorista a hilar todos los datos para decidir qué, por cuál color irse, ¿sí? Ah, chis. ¿Estoy? Ah, sí estoy. A ver, sorry que se me estén yendo aquí las cosas. Si fuera una sola fuente de luz, la luz directa sería más intensa y la luz reflejada más truenue. Esa es una lógica que tú puedes manipular. Sí, digo, yo podría hacer esto más intenso. Sí, es como si fuera aquí un, vamos a decir, que vas caminando y Wolverine, o sea, tú traes una lámpara en un bosque oscuro y de repente te aparece la cara de Wolverine, pues sí, aquí estaría la luz más intensa, ¿sí? Y esta un poco más tenue, ¿sí? Pero, cada quien. Yo me estoy yendo por el otro lado, ¿sí? La cosa es de que las dos no sean iguales. Ah, perdón. Es muy, ¿qué? Uy, esos bruches se ven bien ricolinos. Sí, si quieres, ahí tengo un link en donde tengo los que más uso. Se los puedo compartir el ratillo en un post. Dice, saludos, Walter. Oye, felicidades por el trabajo que estás haciendo. Mis respetos. Qué bueno que te está yendo muy bien. Qué bueno que te estás evolucionando tu trabajo. Chequen el trabajo de Walter. Está haciendo cosas muy, muy bonitas. Dignas de ser publicadas ya en lo más alto de la industria. Este, dice Joel que si no, que si toqué el tema al inicio, que si, pero hay algún perfil de color recomendado o algo así para evitar que los colores cambien de acuerdo al programa o dispositivo que uso. Últimamente batallas con eso. A mí me pasó Marvel 1, me pasó un archivo, ya nada más lo cargué y ya. Como quiera, por calibración batallo, si yo mando el color tal cual yo lo coloreo aquí, en Marvel sale quemadísimo. Con quemadísimo quiere decir que es súper oscuro. Lo que hago al final es darle un layer de ajuste de color y a ese layer, bueno, después de ese layer ya ajusto ciertos colores oscuros para que no se hagan tan claros. Y ya mando. Sí, es así como que, como que, what? O sea, no quiere decir que estoy coloreando los, o sea, no salen los colores tal cual como yo los, los pensé. O sea, no salen los colores impresos tales, tales y como yo los pensé. Sí, más o menos. O sea, yo ya vi con esos ajustes que salen más o menos lo más parecido a lo que yo pienso que van a salir, pues. Eh, dice, Homero, vomita en un monedero. ¿Por qué? ¿Qué pasó? A ver. A ver, ¿qué está pasando aquí? Ah, ¿cuál es mi metodología? Aplicar todos los medios, luego sombras y finales luces. Es, pues, es lo, hay más o menos, sí, creo, más o menos lo que dices es lo que estoy diciendo. No, de hecho no. Estoy, meto el color de sombra, después meto donde, o sea, para esto coloreo el fondo, por lo general aquí no, no hay tanto fondo. Pongo el color, el color de fondo lo más establecido posible, primero. Ya, en base a eso, eso me ayuda a ver dónde hay focos y cómo, eh, cómo, eh, influyen al rendereo, al moldeo del personaje, ¿no? Entonces empiezo con estos, estos filos, estas luces intensas partiendo, primero poniendo primero la, la, el color de sombra y ya de ahí empiezo a poner los colores de las luces, ¿eh? Este, este, saludos a todos, eh, José Antonio López, chido que haces aquí, muchas gracias por estar acompañándonos. Ah, Homero, Ríos Gawá, que odia los bruches, digo, los swatches, pues sí, este, yo, yo creo que también, o sea, los que empiezan a, digamos, como Homero, que es escritor, que pide de repente trabajo a coloristas, uno puede darse cuenta cuando usa, cuando el colorista usa bruches, porque, digamos, en este caso, ¿no?, de que es el Wolverine con esto café, y hay una puerta, y hay un árbol, y los tres tienen el mismo tono de café. No, 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 está mal, vato, ¿no? Este, bueno, cada quien, digo, para mí, no, 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 no se hace, y puedo decirlo con cierta objetividad, el mundo no funciona así, digamos. Tenemos, mi camiseta, de, de, ah, de, 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 youtuber, es blanca, y los lentes son blancos, pero, y esto es blanco, sí, pero, si los juntamos, no es el mismo blanco, bro. Este es más oscurito que este, y este es más verdecito que este, porque este brilla en la oscuridad, eh. Ah, mira, tenemos gente acá en YouTube, saludos, dice que, ¿qué tableta uso? Uso una Cinti Companion conectada a una G3 Dell. Saludos, 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 muchos saludos, no alcanzo a ver bien los nombres de la gente. Ceci de la Cruz, saludos, gracias por compartir, pues aquí estamos, Ceci, un también fan de tu trabajo, muchas gracias por seguirnos. Bueno, continuo, pues, ah, había un mensajillo ahí, ah, ah, mira, Homero ya, ya está sacando acá su, está también, este, eh, sacando en la catarsis de que, ¿por qué? ¿Por qué los swatches, sí? Me pregunté Jonathan otra vez, eh, uso mucho los blending modes, darken overlay, o trato de aplicar directamente el color que deseo. No, sí uso, de hecho, me faltó decirles que lo que yo estoy trabajando, o sea, el color que aplico, está en modo hardlight. Acá arriba se tapa con hardhackers, pero, digamos, acá en los layers, pueden verlo, es este modo, está overlay, softlight y hardlight, y luego abajo está vividlight. Uso hardlight, eh, pero en el brush. Este, entonces, por eso, eso, eso hace que también la, el, la transición de colores, de un color que está, y el que aplica, se haga un poco más atractivo, porque pasa por un, por un área de saturación, que al momento de ponerlo en modo, en modo normal, pues no, no existe, ¿no? Digamos un ejemplo, aquí con el mismo, este, con el mismo café, lo pongo en modo normal, digamos este color, vamos a darle aquí un, una pasada, si está, en normal, sí, 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 si yo le pongo acá en hardlight, ah, qué pasó, a ver, qué onda, qué, qué está pasando aquí con, ah, ya, perdón, perdón, me está saboteando la compu, a ver, si estoy, ah, estoy en vividlight, perdóname, yo decía, ¿por qué me está haciendo estas cosas tan locas? bueno, vamos a agarrar este color, a ver, a ver, a ver, para atrás, ahí está, es más, en modo normal, en modo hardlight, ¿sí? y si yo le vuelvo a dar una, ah, perdón, con este mismo color, si yo le vuelvo a dar una pasada, si ves cómo me hace esto, ¿sí? si yo lo pongo en modo normal, hace esto, y le doy otra pasada, y me da el mismo color, ¿sí? entonces, eso nos ayuda a nosotros, los coloristas, a poder trabajar de una manera más rápida, al momento que estás poniendo, con el mismo color, más o menos de aquí, vas poniendo, o sea, vas encimando ese mismo tono, y te va dando un color distinto, más o menos distinto, se puede decir, y enriqueciendo, como que el, la, pues sí, los, los colores, sorry, se me, se me, acaban las palabras para, para, describir el, el efecto, espero, haberme explicado un poquito, eh, digamos, lo que yo decía, si este lado ya puse cálido, entonces acá no me conviene mucho meter cálido, ¿sí? me conviene más meter algo más frío, entonces vamos a ver qué tal funciona este color, un poquito más saturado, sí, aquí tantito, y bueno, no sé si han visto que últimamente yo ya no estoy usando tantos, tanto lazo, este, como que por, no sé, de repente lo fui eliminando, de que primero hacía partes con, con, ah, bueno, ¿qué quiere decir lazo? de que aquí selecciono, y luego, escondo, y luego hago esto, ¿sí? entonces como que ya no lo he estado haciendo por, no sé, no, ya diría que por velocidad al colorear, pero ni siquiera estoy seguro de eso, porque no, no es como que me acelere mis procesos, tan, tanto como quisiera, aquí la onda es darle un buen sentido de volumen a estas partes del cuello, ahí saben que me estoy aquí confundiendo con, es que por lo general tengo este más arriba, y más, vamos ahí, ahora sí, ahora sí ya no me causa tanto conflicto, la memoria del cuerpo, pues, ahí está, entonces, pues, es estar, esto de, de, de colorear también va muy de la mano con la referencia que tienes en la cabeza de cómo está la anatomía, ¿sí? Este, y digamos la, que seas coherente más o menos en tu cabeza de que, ok, digamos, yo estoy poniendo aquí estos, estos como que acentos de, de luz, ¿sí? Pero yo puedo estar como que poniendo un poco más de precisión, diciendo dónde está la fuente de luz, ficticia, pues, de este lado, y si yo pongo, digamos, una K, pues, quiere decir como si tuviera una espinilla ahí, Wolverine, ¿sí? Entonces, apoyándome aquí con, con lo que hizo el, el trazo, el dibujante, pues, yo estoy poniendo ahí como que arruguitas y, y ciertos detallitos para que se vea, pues, eso, son unos acentos que, que, que den un poquito más de idea de, de volumen y hagan más llamativa esta, esta área, ¿sí? Saludos, Gustavo, un abrazo, Homera dice que el aso es para novatos, no, vato, ¿qué te pasa? Eso es un estilo distinto, no, 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 yo no digo, nunca diría eso, que es para novatos, no, mi respeto, o sea, hay banda que hace maravillas, eh, algún método para ambientar los paneles de una página sin que se vea un cambio brusco en, ah, falta ahí más, eh, más la acción, algún método para ambientar los paneles de una página, sin que se vea un cambio brusco, bueno, pues nada más estar consciente más o menos en que, en las luces que estás poniendo, que sean, que sean constantes, voy a prender aquí el foco, ahí está, que las luces sean constantes de un, o sea, el, si, el tono de luces sea constante en los paneles de la misma escena, cuando cambias de escena, metes otros completamente distintos para que se haga la diferencia de, de escena, este, Homero Ríos dice que usarás, pero lo usas mal, wey, ah, no se crea, jajaja, lo usas para, para cosas que no son, jajaja, dice, tercero, que ha vivido una mentira, usaba puro lazo porque lo aprendí en Graphics Lava, va, todo, pues yo lo hacía, porque no sabía lo que hacía, no, 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 pues era, así como que el estilo que traía en ese momento, eh, pero Dios, este, parece, no usaba lazo, se aventaba todo así, a más o menos a esto, mucho más detallado es, pero bueno, pues si, a lo mejor por estar yo ahí dando la clase, pues ahí trataban de emular el estilo que yo traía, y la verdad que estaba bien, porque como todos estamos haciendo los mismos cómics, o sea, la cosa era que se viera un estilo coherente, ¿no? Este, pues bueno, entonces ya ahí está la, la máscara, ¿sí? Vamos con la parte amarilla, entonces aquí, vamos a poner, oscurito, desaturado, ahí está, entonces otra vez me voy, si ven que aquí me está poniendo, ajá, esta área, aquí me está poniendo un manchón, ¿sí? Entonces ese manchón, ¿qué onda? Pues ese manchón es sombra, ¿sí? Aquí también me está haciendo una línea, aquí me está dejando blanco, y acá me está dejando blanco, y aquí también, o sea, pues me está diciendo lo mismo que me está diciendo acá, el dibujante está diciendo que aquí hay una luz, y acá hay otra, digo, perdón, esta luz es la misma que esta, digo, aquí hay otra área donde pega esa misma luz, y aquí, es, la otra luz del otro lado, que, en este caso, violación pone más intensa, ¿sí? Ah, dice que Fares colorea con los ojos en blanco, recitando, sí, recitando cosas en lenguas muertas, sí, sí, de hecho, jajá, pues bueno, entonces seguimos, yo me da gusto que no se haya cortado esto, eh, y hay un chorro de, de viewers, muchas gracias por estar aquí conectados, eh, se aprecia bastante, que, que me estén acompañando, eh, y que no haya sido la clase que había pensado que iba a dar, creo que había dicho que íbamos a mover, eh, espacio positivo y negativo, algo así, y pues ya con, las prisas ya no puedo decir, ah, mira, aquí estoy coloreando en normal, yo ya, ya de una avanzada, vamos a terminar lo, lo que hice, pues si ven que, donde paso, me pone el color, el mismo color, y el mismo color, y el mismo color, entonces pues eso no, no, yo está bien, pero, pues, con este otro modo, pues ya te cambia el, el tono, si, porque incluso, este modo, de repente, de tanto pasarle y pasarle, aunque es amarillo, me lo va a poner, casi blanco, si, a medida que sigo pasando el brush, me va poniendo blanco, ahí está, ahí está, entonces este lado, pues también vamos a, ponerle, más o menos, frío el tono, y más oscuro, y verlo, si yo como este lado, para tener esa como que coherencia, si, y es lo que les digo, si yo, o sea, como ya tengo yo este lado terminado, ya con esto, me da referencia de esto, como si yo lo coloreando, si, este, no es como, como que, ah, ya acabé esto, y ya lo de acá, pues es otra historia, no, todo, 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 todo está conectado, y me pregunta Jonathan, que si en mi trabajo diario, sugiero el método de escala de grises, y posteriormente aplicar colores, para una post edición más rápida, o decir, o prefiero aplicar los colores, ya predefinidos para cada personaje, fíjate que una vez hice eso, con, ahí en Graphics Lab, de hecho, lo hicimos con unos cómics, que eran de Transformers, pensando que va a ser un método más rápido, y resultó siendo lo mismo, nos tardamos igual, este, pues está bien, es un, es un método más de color, la verdad, este, lo que sí puede ser, que te sirva es, si tienes a alguien, que te, que tenga buen sentido, volumen, que te puede ayudar, en avanzar el trabajo, si ya sabes que, aviéntate las cosas, en escala de grises, y ya te lo pasa, y ya tú ajustas, este, pero, no porque, aparenta ser un estilo más rápido, de hecho, me aventé también unas tarjetas, de un, de un juego que, se canceló lamentablemente, así, haciendo primero los valores, todo en blanco y negro, y después metiendo los colores, y, a fin de cuentas, esos valores, o sea, esos blancos y negros, los tenía que estar, cambiando, porque también, incluso los mismos colores solos, si tú lo cambias, a blanco y negro, los colores, tienen su propio valor, se puede decir así, si yo agarro, un ejemplo, normal, vamos a agarrar, en un leyo la parte, así, saturación completa, rojo, verde, azul, aqua, bueno, celeste, perdón, magentilla, amarillo, si estos, yo los paso, a escala grises, ah, que pedo, jajajaja, en este caso, todos me salieron iguales, casi, este, pero, como decirte, o sea, debes de tener, cierta práctica, ah, porque digamos, en el, tú dijeras, no, pues el, el traje Superman, no, o sea, el azul, con el rojo, hay veces que uno dice, no, pues cuál es el, el gris más oscuro, si, este, entonces, digamos, en ese, en esa chamba que hice, me tocó hacer, este, si, tenía que estar ajustando, ciertas cosas, que yo había puesto muy oscuras, a un poquito más claras, y otras cosas que había puesto más claras, a más oscuras, entonces, no fue, como que tan fácil, a lo mejor con más práctica, puedes salir, pero no es como que, te ahorre, el tiempo, al 100%, porque también, digamos, en mi caso, meterle sus colores, todavía encima, metía otros layers, para dar otros, efectos, que el color, en layer, así, tal cual, no podía, hacer, digamos, ese, ese efecto que esto, hace de, de, lo que les decía, de la saturación, de, oscuro a, a luz, al momento de poner layer, no te lo produce, entonces, tienes que darle una manita, ahí de gato, Dice, que, ah, que para mandar la impresión, con respecto al RGB y SMYK, pues ahí yo, ni modo, de hecho, eh, antes se hacía un trapping, que eso, digo, que todo lo que es negro, pues se hacía un, una plasta, abajo de lo negro, contaminada, con todos los colores, del SMYK, para que, no se viera, o sea, si tú ponías una plasta, de puro negro, o sea, digamos, infobásica, no, para hacer, para, el SMYK es, cian, magenta, amarillo, y negro, si, se supone que, si tú juntabas, los tres colores, te sale un color negro, pero no sale un negro chido, sale un, café raro, no, café feo, entonces, por eso meten la tinta negra, entonces uno diría, ah, pues entonces meto, o sea, donde va negro, meto la pura tinta sola negra, pero no, al momento de que entra una tinta, de esas tres, tantito aquí así, se va a ver aquí la división, en donde si hay tinta, entonces, si hay tinta de otro tono, entonces, aparte del color, la pura tinta negra, te hace un, un gris, muy, muy de fotocopia, se puede decir, entonces, lo que hacen las imprentas, o antes se hacía ahora con color digital, ya no sé, es de que, donde iba una plasta negra, metías ahí, este, un, una cantidad de tinta de cada color, del CMY, para que, al momento de que, sin querer pasaba, una plasta de magenta, abajo de la plasta negra, no se notara, porque ya había color magenta, en esa plasta, no sé si me explica, es así, como que, proteger las áreas negras, a que se vea, un negro, más brillante, y más bonito, de hecho, se ve mucho mejor, un negro contaminado, que un negro tinta, 100% negro, entonces, igual ya ahorita, termino esto, y hago el proceso ese, a ver, entonces, estaba aquí, haciendo, los detallitos, de la máscara, con este tono, medio de la son, y aprovechando, también, otra vez las arruguitas, que, que el dibujante hace, que este finche dejó, yo creo que está bien, y, vamos con el tono, de, piel, también, el tono de piel, es de las cosas, que dejo hasta el final, por gusto propio, digo, hay gente, que a lo mejor, le gusta hacerlo, al principio, a mí no, me gusta, hacer todo, todo, incluso el pelo, primero, hay veces, que hasta los dientes, y los ojos, primero, el detalle, es que los ojos, y los dientes, como son blancos, pues pueden tener, cierta, contaminación, en su color, por, todo lo demás, pero bueno, vamos aquí, ya, me voy con los, con la piel, y otra vez, me voy a, lo que ya dijimos, de este lado, primero, aquí le hago, tantito de, como que se vea, un poco húmeda, la piel, o, con grasita, humeditada, o, aquí un piquitito, no, mejor no, o sea, dejarlo así, ok, entonces, de este lado, vamos a ponerle, el mismo tono, medio gris, medio verde, son, este, ahorita, estoy viendo, que, hay, una, cosa, que puedo ajustarle, el fondo, para hacer, un contraste, más interesante, porque, si se fijan, todo esto, está muy oscuro, si, tanto fondo, como, como frente, si, entonces, vamos a ver, si podemos hacerle, alguna cosa, interesante, con el fondo, todavía, y, también, sigo haciendo, así, como que, mis, de mi, memoria, de anatomía, hacer ahí, como que pliegues, aportarle, un poquito, más, al, al, al dibujo, si, que, también, esa es otra, que, muchas veces veo, de que, colorista, así, le metes una sobadita, y, está bueno, no, digo, si tienes mucha prisa, pues, ok, pero, si no, pues, clávate, a, aportarle volumen, al, al dibujo, no, digo, si es que, es este estilo, que, el color, que está haciendo, porque, hay otros estilos, también muy valios, que es plasta, digamos, como, para un, otra vez, siempre saco el ejemplo, de Mignola, no, de que, el arte de Mignola, no es como que, ocupe mucho, mucho moldeado, no, o sea, lo fascinante, de su estilo, es que es, pues, es así, es muy de plasta, muy de mancha, no, que, los flashbacks de guerra, de Transformers, milagro, que fue como, el Chévez Leves, pero quizá, fue el buen, Juanito Blasco, manifestándose, con travesuras, en la conexión, de ayer, ah, pues, recordemos a Blasco, chihuahua, la verdad, que si, lamento mucho, haber perdido mucho, de contacto, con él, en estos últimos, dos años, vaya, uno nunca se le espera, de que, de que, pues, puedan pasar, estas cosas, y, pues, ya ven, este, estaría bien, que lo explicara, bueno, no sé qué, espero ya haberlo explicado, si no, ahorita me dicen, Gaby Contreras, saludos, qué bueno que andas acá, riendo de uno, recientemente, coloreé, un diseño del Master René, aquí presente, y le intenté, con escala grises, y sentí que meterle más, y aparte, sentí que no llegué, al color que yo deseaba, sí, pues, es que es eso, o sea, se, se, o sea, si vas a colorear, pues, hasta la palabra es, ¿no? como que, pues, vas al color, pero, es válido, nada más que se, creo que se siente, que se tiene la, la idea de que es más fácil, cuando no, o sea, es un método más de color, que si vas a clavarte, hacer detalles, te vas a tardar, pues, como con cualquier otro estilo, ¿sí? Aquí, digamos, empecé del otro lado, con la luz esta verloza, y aquí ya nada más hago, el brillito del ojo este, aquí, ¿sí? Y acá vamos a ponerle un acentito de, de luz, a ver si es prudente, si no, pues no, que ves, parecía como si fuera la pupila, y pues no, no es la idea, ya está, y vámonos con los dientes, oigan, tengo una duda, de hecho, ahorita que estamos aquí, ayer, con la transmisión de Chaves Leves, sentí que mi micro estaba muy bajito, ahorita lo subí, más no sé qué tal se escucha, si me dicen que se escucha, bajito, pues me dicen para subirlo un poquito más, y me ayudan a, a monitorear eso, si, si me escucho a buen volumen, pues, me dicen, si no, pues les subo, y, ya me dicen ustedes, en qué momento les resulta molesto, el volumen, dice Jonathan, que si me podría mandar por inbox, para que le dé tips, ando practicando en color digital, si, mándamelo, o incluso, si, pues por aquí por inbox, no te, no te, prometo nada, rápido, porque hay gente que me está esperando, de hecho, saludos a Virchis, este, pero si, porque no nada más por Facebook, me han pedido, o así, este, feedback, también por Twitter, banda, en inglés, pues, y por Instagram, también me han preguntado, banda, y yo con gusto, les, les, les doy ahí, la, la, la alimentación, nada más que, pues me esperen tantillo, no, este, dice, David, que onda David, chido que andas aquí, si no le hagan caso a Aburto, fueras mentiras, ya mejor di la neta, Aburto, no hay ninguna neta aquí, David, tú sabes bien, todo es una simulación, de hecho, si ven que está coloreándose, y yo tengo aquí las dos manos, es un video, no, 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 como creen, aquí lo hago para pasar el rato, haciendo, cuando, digo, para no quedar, como les decía, no quedar mal aquí, de que dije que los martes iba a haber transmisión, y llegué tarde, pero, pues, pues tarde, pero llegué, y, pues con esta comisión que le debo, desde hace mucho tiempo, a Osvaldo, no, ah, bueno, antes de lo que iba a hacer aquí, con las chapitas, vamos a colorearle la, la boca, gracias por estar aquí acompañándonos, David, la verdad que hasta me da pena, estar transmitiendo acá, contigo, lo que yo hago, porque sé que, tú estás viendo los errores, que yo ya estoy dándome cuenta, pero ahorita los vamos a corregir, van a ver, este, dice Alberto Medrano, totalmente de acuerdo, hay ciertos estilos de dibujo, donde no queda meter tanto render, se llevan mejor con colores más planos, sí, sí, de hecho, otro, otro ejemplo de gente que han mal coloreado, que vi un, nunca me había clavado en eso, hasta que vi un post, donde hacían esa mención, era a Frank Miller, hubo unas portadas muy criticadas de, de él, de, si la mujer maravilla, Superman, no me acuerdo muy bien quiénes sean, pero están, pues muy deformes, sí, y decían ahí, precisamente, que era que el color, había tratado de ser un color volumétrico, de los que le meten a los cómics, que son, pues más como que con estilo realista, ¿no? Entonces, que si este, ahí el color, lo que estaba haciendo era, tratar de justificar a fuerza, las distorsiones que tenía este Frank Miller, en su dibujo, entonces, que lo mejor, era buscar, un estilo de color, acorde al estilo, de Frank Miller, para que fueran de la mano, pues así como si tú dijeras, pues Picasso, ok, sabes que Picasso, hazme unas líneas, yo te las coloreo, y Picasso se avienta, un cubismo precioso, ¿no? Y llegas, y tú le metes, saca el volumen al bíceps, y además, va a quedar horrible, entonces, lo que ocupas hacer, es ver, ok, este señor, está agarrando cuadrados, geometrías, ahora yo también, entonces acá con Frank Miller, también hubiera sido padre, a lo mejor meter plastas, desfasadas, o sea, un estilo más libre, que estar queriéndole, dar sentido, a la forma, que él estaba proponiendo, ¿no? Pues bueno, este, que me escucho muy sexy, muchas gracias, Rane, cumplido de parte de ti, Christopher Corriazo, dice, ahí el volumen se chingó, ah, muchas gracias, que se oye chido, se oye bien, muy bien, muchas gracias, dice Homero, que lo enseña a colorear, como el Darmata, ah, Darmata es muy bueno, con un estilo, pues, no es, no es, completamente distinto, pero trae otra información a la cabeza, que la aplica también preciosamente, ¿no? Este, ay, que no te gusta, bueno, no sé, a mí sí me gusta lo que hace, muchas gracias David, ahorita vamos a, a mejorarles ciertas cosas, pues bueno, ahí está la lenguilla, que creo que como está, roja, está haciendo, muy fuerte, el punto de atención aquí, vamos a desaturarla un poquito, y oscurecerla un poquito más, porque, donde hay saturación, y si todo está desaturado, el ojo se va a ir, a donde está la saturación, y no es como que yo diga, ay, sí, la lengua, qué padre, qué padre, pues bueno, ah, ya está, mi layer de color, encima voy a hacer otro layer, que este sí lo voy a poner, en hard light, ah, vamos a ponerle aquí, ah, Wolverine, no le dan mis archivos, Wolverine, Osvaldo, no había salvado nada, no había tronado, y hubiera llorado, y hubiera pateado, y hubiera hecho con el panda, de la compu, el lado, a la lejos, pues bueno, aquí les decía que es hard light, ahí me puso, vivid light otra vez, pues ok, entonces, ya está, aquí vamos a darle, unas chapitas, que aviven un poquito más, la piel de Wolverine, ay, se me acaba de ocurrir, algo padre para esto, como Wolverine, es muy así, muy bravo, muy, muy broncudo, voy a meter, unas cosas, este, ya que metí aquí, estos, estos rubores, le meto, otros brillitos, todavía, no leves, leves, no tanto, si, y vamos a acentuar, más estos, y aquí esta gotita, también vamos a darle aquí, como es babilla, vamos a ponerle, que sangre, sangre, ¿no? Sí, yeah, sangre, no, no es cierto YouTube, no, digo, no es cierto Facebook, tampoco, no es sangre, es Kool-Aid, oh, tomé mucho Kool-Aid, mis vísceras, me suelen, bueno, ahí está, entonces, aparte de ese, nada más porque no, quiero, como voy a hacer un, un bruchazo así salvaje, no sé si me vaya a afectar a lo que ya coloreé, entonces lo hago en otro layer, sí, aquí le pongo, también voy a seleccionar, ¿dónde quiero que, ah, vamos a eliminar las que ya me, hartó, andar agarrándolos en Keral, entonces, dijimos que ahí, en la piel, primero en la piel, vamos a poner la sangrilla, muy bien, que bonito, entonces le ponemos, cierta, sangrita fresca, aquí, estos manchones, ah, verdad, ya empieza a verse así, como que, que agresivo, está eso, ya, si hay niños, ya no, dejen que vea esto, está muy intenso, estas, estas lucecitas, ahí está, acá también, obviamente, en el labio, como está humectado el labio, pues tiene más brillitos, ¿no? entonces, ahora también, la máscara, en lo amarillo, vamos a ponerle también, ese brush salvaje, de Kool-Aid, está, sí, y también, sus brillitos, ok, le ponemos acá en la cabeza, no, si ustedes me dicen que sí, le pongo, si no, pues no, pues si tiene la cara, supongo que acá en las garras, también, ¿no? brush salvaje, yo te elijo, ah, está muy grandote, van a ver, no sé, si se clavan mucho, viendo mi trabajo, van a ver que ese brush salvaje, de hecho, le debería poner aquí, el nombre brush salvaje, lo uso para un chorro, de cosas, para polvo, para sangre, para follaje, para, para fuego, todo lo que sea salvaje, que se, que sea, que sea como que, algo así al azar, meto ese en distintos tamaños, y me ayuda un chorro, que chafo, pero bueno, bienvenidos a, los secretos, de Jesús Augusto, vamos a dejarle aquí, brillos, aquí, aquí, aquí tantito, también, es más, vamos a hacer esto, aquí, este borde, lo voy a hacer blanco, así, tal cual, porque, porque a fin de cuentas, pues, pues, uno, y sus decisiones, ah, pues si ven, si ven lo que pasa aquí, a ver, otra vez, como hay, como hay, como el blanco, no es blanco completamente, lo que les decía ahorita, de que, hago la selección, ahí se va, y agarro, pues, ese blanco imperfecto, si, entonces, lo que me está haciendo, es aclararme esa zona, entonces, lo que tengo que hacer, es irme más preciso, a, la, a seleccionar nada más, la línea, si, para que no me haga, ese, esa claridad indeseada, cuando tengo, cuánto tiempo tengo aquí, ya dos horas, una hora, treinta y ocho, y, que raro, YouTube me dice que tengo menos tiempo, a lo mejor se desconectó ahí YouTube, sorry, este, pues ahí está, vamos a ver si ahora sí jala, listo, y ya se ve más bonito, no, dice, muchas felicidades, muchas gracias Daniel, muchas, muchas gracias, que onda con ese chivo, que dice, decía patote David, no era, bueno, los packs, a gusto, cuando un programa, de relatos de miedo, jajajajaja, hijo, de esos, de cual, una vez, de hecho, con Blasco, no, que dijo que, le había tocado ver, unas, este, un ovni, después de una, de que amaneció, no sé dónde, Dios, oye muy mal eso, pero, de que había ido a, no sé dónde, y que de repente, de camino a su casa, para, se agarrara el metro, pum, de que veo un, en el cielo, una nave que, que en las turbinas, sacaba unos colores, bien raros, o sea, dice que, bueno, decía, que, que realmente había sido, un ovni, o sea, no era algo así, como que, normal eso, no, recordando a Blasco, yo me, ah, bueno, les contaré, de una, de un gato, no, en una, en una azotea, que resulta que andaba, en dos patas, ah, que terror, dice, que, podría mostrarles, cómo va quedando, el puro color, sin el lineart, no, ah, claro que sí, sin el lineart, vamos a quitarlo aquí, está, un acercamiento, a la zona crítica, jaja, dice, hola, wow, qué chido, ya se extrañaron, las que hacen color, ahora le, gracias, Peter, eh, el gato, daba miedo, ya, ya me dio miedo, ya, no voy a poder dormir, jajaja, pues bueno, entonces, qué más, ah, estaba haciendo aquí, la, mientras se me ocurre, qué más hacer, y, y medito, sobre el fondo, qué hacerle, vamos a darle aquí, al, a la firma de Finch, su lugar, porque, pues, yo, digo, no nada más con él, a mí me gusta, y sé el valor que tiene, que en la pieza, se vea, claramente, la firma, del autor, ¿por qué? porque, esas, esos cómics, no se hicieron solos, jajaja, hubo gente, que le, que, dio su, vida, su tiempo, que pudo haber aplicado, en cualquier otra cosa, en Fortnite, jajaja, y, decidió hacer, esta belleza, ¿no? Entonces, en este caso, Finch, en una convención, supongo, se aventó este, este, dibujo, dibujo, y, pues, también, Osvaldo, de querer que se vea, que fue Finch, no fue cualquier otro, chibi, chibi, saludos a todos los chibis, este, entonces, pues, ahí tienen, ¿no? Bueno, lo que decía, ah, bueno, vamos a hacerle esto también, de una vez, lo que decía, que, yo, y mi, mi compu, que no alcanzo, a calibrar bien, mi, mi monitor, lo que hago, es hacer aquí, este layer encima, de todo, ponerle Hue Saturation, y le pongo, 40 de saturación, y 20 de brillo, ¿sí? Entonces, ahí ustedes, ya lo ven mucho mejor, ¿no? ¿Sí o no? Díganme si o no, estaba así, que a lo mejor, por cómo estaban ustedes, acostumbrados a ver el proceso, se les hace, de acá, está bien, pero si yo le muevo, ¡ah! ya está más claro, ya está mejor, el, digo, no está tan oscuro, si yo le quito esto, dice, no, si está muy oscuro, ¿sí? Entonces, aquí ya, lo que hago es, no, que las cosas, que yo quería, que fueran oscuras, no se hagan tan, claras, porque agarró parejo, el filtro ese, que yo agarré, y listo, así podría dejarlo, pero quiero hacer, quiero experimentar con el fondo, unas cosas, en primera, vamos a, ver, qué pasaría, si, yo, en vez de, poner el fondo, con la luz más intensa acá, se la pongo al revés, la luz más intensa, de este lado, ah, me faltó la texturita, ahorita se peleó un poco, por, por lo que hice, de, de moverla, las, al hue, al, la saturación, y al brillo, y ahí está, la otra es, que, siento que, si está como quiera, en el mismo, tono, esto, ahí está, más o menos, vamos a darle, un poco más de brillo, ah, si se fijan, aquí está súper, aquí no lo ven, muy oscuro, pero aquí todo este, pum, está súper oscuro, jajaja, bueno, entonces vamos a seguirle dando, ciertos brillitos, a esto, ajá, más clarito, ahí, si, si, listo, o sea, aquí, uno podría decirle, que oye, pero es que la luz intensa, viene de este lado, y tú la pusiste acá, de este otro lado, como sea mejor, así, con la luz de acá, digo, vale, la verdad que vale los dos lados, a fin de cuentas, o sea, digo, si han justificado cosas en Star Wars, bastante absurdas, pues acá también puedes decir, no, pues es que acá tiene un espejo, que la luz viene acá, y le pega en la cara, y ya, si, aquí la cosa es, este, pues la decisión del artista, no, claro que si ya, ponemos una escena, donde si se ve un foco, y el foco es, este, este, frío, y pones el mono aquí, le está dando luz cálida, pues ahí sí, disculpa, pero, pues, a lo que estás poniendo, en todo el panel, pues, de coherente, ¿no? Pero acá, que no hay, esa, esa información, podemos hacer ese juego, de, de cosas, por composición, sí, otra vez, me cortó aquí, mi, mi, monitor, pero dice, el destello, detrás de la nuca, se ve genial, con ese layer, se ve muy clarito, como, apastelado, ok, se ve mejor, se ve muy chingón, gracias, el gato, el gato, sí, vamos a ver, quién más, está, pues, sí, entonces, acá, todavía, hay, que estoy diciendo, que le piqué, a ver, qué onda, Photoshop, allá, está, todavía, digamos, en este caso, podría, hacerlo, una cosa, más, este, más, pues, más de composición, o sea, por color, lo que le decía, ¿no? de que, si, si adelante, es, cálido, pues, atrás, le puedo poner, este, frío, sí, entonces, aunque hay, reglas, como decía, al principio, reglas de arte, donde te dicen, cómo funcionan, los colores, todo eso, en esas reglas, hay, maneras, de cómo, darle variedad, para que, dependiendo del artista, puedan salir, cosas, distintas, y no, siempre iguales, en distintos artistas, no, si todos fuéramos, rigurosos, de que es que el color, así, y así, y así, pues, todo el arte, se vería igual, sí, pero uno, como artista, tiene también, poder de decisión, de qué hacer, siempre y cuando, sepas lo que estás haciendo, y por qué, sí, entonces, es eso, de que, digamos, ahorita, por puro diseño, digo, yo sé que esto, no ayuda mucho, sí, a medida, que se va haciendo, más azulada, la luz, empieza a resaltar, más el Wolverine, sí, pero, digamos, a mí me gusta, más esto, porque, de verdad, o sea, como que, con el mood, de Wolverine, va un poquito, más acorde, sí, y si no les gusta, pues, ni modo, ¿quién es el colorista aquí? Ya, si Osvaldo me dijo, no, lo quiero, verle, pues, ok, el del dinero, él lo pagó, pues, ok, le hago caso, pero, pues, a menos de que alguien, venga acá, con, algo más contundente, le haré caso, ustedes ahí, en su casa, no tienen poder, ah, qué mala onda, ya, yo me voy a callar, le estoy poniendo, menecio, no, no he tomado nada, vamos a ponerle también, acá, sangre, en el fondo, en el mismo, leyer de la sangre, es más, este leyer, le vamos a poner, Kool-Aid, Kool-Aid, no, Kool-Aid, ay, ay, entonces, aquí, dijimos que, vamos a poner la sangrita, digo, Kool-Aid, está medio, se ve medio desenfocada, creo que, está bien, acá arriba, y si ven, ¿por qué les digo que es salvaje? porque, la verdad, no sé dónde va a caerle, el manchón, entonces, nada más decido de que, si sí, ahora le se queda y hago otro, si no, pues le doy control Z, está, está, ok, aún así, acá, siento que le faltó, un poquito más de brillo, estaría padre, pero ese brillo, no, aquí estoy, otra vez, déjenme, pongo mi, como tengo, por lo general, así, los, las, ventanas, como que, mi, como que, me voy por default, a moverla acá, cuando quiero, realmente moverla acá, así que, uno se acostumbra, ahí ya, a, a la disposición, de sus ventanas, no, y bueno, entonces, todavía con esto, digo, es porque hay chance, si están ustedes aquí conmigo, vamos a, seguirle metiendo crema, esto, no, y todavía no meto, la crema de siempre, pero, aquí creo que podría, jalarla algo, igual si no jala, pues se lo quitamos, y, no pasó nada, nadie se dio cuenta, voy a, cambiar de color, esta línea, para, darle un poco más de, de sentido, de que, acá está la luz intensa, si, eh, bueno, quiero darle un reconocimiento, a todos los que se han quedado aquí, desde el principio, a seguir, cómo va, cómo va evolucionando esto, que no se han ido, y que me han estado acompañando, a los que van entrando, muchas gracias, por estar aquí, pero, los que, están desde el principio, de ustedes son el futuro, de ustedes son el futuro, de ustedes son el futuro, igual, no necesariamente, tiene que ser, completamente, blanco, tenemos un tonito ahí, vamos a ver, qué pasa, si, también este, no, 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 pues ahí está bien, no, mira, aquí acabo de ver, este pedazo, es como si fuera, la máscara desgarrada, no, entonces, vamos a hacer una, trácala, o, qué hago, vamos a ver si con, cambiándole aquí, un poquito el tono, se arregla, ahí está, ahí está, 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 ahí está, y, pues básicamente, casi, casi, acabamos de aquí, no, le voy a meter unos brillos, encima de todo, ya con esto, siento que es así, como que ya, ah, bueno, no, todavía no, aquí estoy sintiendo que es, mucho de, de mi, de mi color café, se está perdiendo, entonces lo voy a bajar, si, se me hizo muy clarito, y saturarlo un poquito más, si, listo, listo, ah, qué iba a hacer, ah, sí, ya con esto, pues ya siento así, como que, como que, si fuera una persona, la que agarré patadas, ya, 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 párale, no, todavía puedo sacarle más, Kool-Aid, vamos a agarrar aquí, no, vamos a hacerlo así, ya, ahí se va, digo, a fin de cuentas, nadie se, nadie va a checar si, si es el mismo color, o no, eh, qué tal, pintando sobre, la línea, del maestro Finch, de hecho, la, firma de Finch, como está ahorita, creo que podría jalar, a roja, no, está mejor así, digo, porque se ve más, no, se ve tan poquito más, ah, qué más, ah, sí, lo que decía, que sigo agarrando a patadas al tipo, y le pongo todavía unos brillillos de acá, para que se vea, aún más, el rigor del colorista, digo, rigor, o las posibilidades, las capacidades que tiene, el color, no, aquí, esta bolita, creo que también debe estar, con otro tono, sí, qué tal, y hay veces que ya, o sea, yo al, al empezar a colorar, metía muchos brillos, muchos, muchos brillos de estos, a tal grado que hasta, algún editor me dijo de que, oye, es que, no se ocupan tantos, y le agradezco, que me haya hecho la, observación, porque es cierto, o sea, pues, es así como que, tranquilo, o sea, nada más lo que, lo que es, tampoco es así como que, uno quiera que todo, todo, todo esté súper, súper brilloso, pero digamos, de caso que, ah, bueno, en narrativa, sí, pero en este caso, que es como que, para lucir, va, te doy todo lo que tengo, todos mis trucos, ahí va, tantito, y listo, creo que ya está, o le seguimos dando patadas, no, ya, ya, y muere, no, lo único aquí, es, que, vamos a hacer una, vamos a copiar, este, tal cual, copiar, copiar, pegar, y listo, ahí quedó, esto va blanco, ¿no? ¿qué onda por ahora? ¿por qué es este? ahí está, blanco, ¿y ya? ya quedó, ¿no? bueno, este, vamos a ver, qué me están diciendo, mientras está terminando, de agarrar patadas, al final, este dibujo, hasta el Chávez, muchas gracias, que se veía mejor la, ah, bueno, pues también depende del monitor, pero digamos, aquí, yo estoy viendo, a, o sea, a, a mi monitor, donde estaba trabajando, donde trabajé, sí lo siento, un poco, deslavado, en ciertos lados, por, por eso le movía, ahí a, a los cafeses, pues, pero en el otro monitor, donde estoy viendo la transmisión, sí veo que está mejor, a lo mejor, tú, tú, monitor está, con alguna calibración, que hace que se vea, más pastel, de lo que debería ser, de hecho, no veo ni, yo no lo veo tan pastel, este, dice, no entiendo, Chuy, antes me decías, que era una forma, a seguir reglas, y ahora me dices, que no hay reglas, y que está, el guarda está mal hecho, y todo está, todo tiene que estar mal hecho, no, digamos, por partes, una forma, a seguir reglas, y que digo, que no hay reglas, si hay reglas, pero, sabiéndolas, tú sabes, cómo usarlas, al propósito, de la obra, sí, o sea, vaya, es más, alguna vez vi, que decía, un ejemplo, de uso puro de color, tú puedes una cosa roja, con fondo rojo atrás, vas a batallar, para verlo, pero, si el propósito, es eso, de que es que, de adelante, es un camaleón, va, sí, pero si no es un camaleón, y lo que quieres que, pues lo de adelante, se vea, se distinga, pues obviamente, cambia la verde, no, para que salte, de que acá estoy, no, este, es eso, a eso me refiero, de que, las reglas ahí están, las agarras, para usarlas, de la manera, mejor, a lo que tú, quieres transmitir, sí, este, muchas gracias, por tu tiempo, master, por los tips, órale, aquí andamos, a la orden, Jonathan, Christopher Colasso, dice, creo que el color de fondo, sugiere una escena específica, no, la primera era como bosque, sí, y está atrapado, y en la segunda, está encerrado, peleando, sí, sí, pues ya ahí, eso, eso, si, a mí, este tip, esta paleta, o sea, el ponerle, el tono, cálido atrás, me, no sé, es más, hasta me trae como que, Oldman Logan, o sea, esa onda, no, pero sí, si, si, si cambia a ver, las cosas, pues sí, la cabeza del espectador, va a decir, pues dónde hay verla, atrás, pues tiene que ser un, un bosque, no, pero también yo podría decir, no, es una pared verde, ya cada quien, es lo, pues es, es una portada, no, no necesariamente, si, no, no, no hay un, algo específico que yo deba de acatar, si fue una, si fue una, una secuencia, pues ahí sí yo tengo que ver qué es lo que sigue, y qué estaba antes, no, para yo saber realmente qué fondo meter, y ahí no tendría a lo mejor la posibilidad de hacerle el cambio final, que siento que fue muy radical del fondo, sí, porque aquí no, lo que importa es que salte, que se vea muy bien y ya, y en el cómic y en la secuencia, sí tiene uno que estar acá en la mente, de que se vea que todo está interconectado, y todo está en el mismo, pues sí, que es una historia que estás contando, y debe ser coherente, no, es como si dijera, no, pues de repente yo meto colores, este, azules, y en las escenas que siguen manejo naranjas y violetas, pero es la misma escena, entonces como que es, es, o sea, este tipo de edición sería equivalente en el dibujante, que dijera, no, pues mi personaje es flaco, en las primeras dos páginas, y si en la misma escena, mismo tiempo y demás, yo empiezo a meter el gorro y musculoso, sin ningún sentido, sí, este, y se tome sus, sus likes de corazón, muchas gracias Trit, yo estoy canoso para pasar el futuro, no, 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 lo somos, o si no, somos un escaloncito para los que vienen, juega, un abrazo, muchas gracias por estar aquí, dice, Julio, que con ese color hall, hago separación de planos, exacto, que se sienta que está atrás, y, incluso ya empieza a sentirse como que, esas manchas de atrás, de Kool-Aid, están blureadas a propósito, y no, pues es porque el brush, al momento de hacerlo grande, se reventó, y no me da la nitidez, no, este, dice, está chido seguir los tweets de Jim Lee, y esos vates pesados, pero está más chido, el cotorreo viendo el talento local, sabiendo que aquí se puede, aunque, yo ya estoy veterano, yo no tengo nombre, vaya, a la gente le gusta etiquetar, siempre, y decir, el veterano, pues ok, ok, pero uno, en todo momento, es capaz de hacer maravillas, y destacar, y seguir caminos, que uno no se imaginaba, entonces, nada más es, hacerlo, si es que realmente te gusta, o debes de hacerlo, y para adelante, ya si te dicen veterano, viejo, estás, pues son ellos los que quieren decirle eso, entonces, pues ya, que no te importa, yo 36 años, es un bebé, no, no tanto, pero, yo tengo que 40, yo soy del 78, entonces, este, digo, hay gente que a los 46, 50, cambian radicalmente su vida, por tomar lesiones, este, muy asaltadas, entonces, la edad es lo de menos, que falta mi firma, muy cierto, este, mi firma, yo la tengo acá, en Dropbox, no, no es cierto, en Google, Drive, no, vean mis archivos, creo que está aquí, aborto, ¿dónde está? aquí, open, mira, está este, saludos a la legión, no sé si hay alguien aquí, de la legión, un abrazo, si es este, leyel, ah, mira, aquí está, copy, compi, y, a ver si está bien, de tamaño, aquí, aquí abajito, vamos a ponerle, también un color, que venga el caso, la escena, rojilla, rojilla, ahí está, ¿no? listo, save, este, muchas gracias, muchas gracias, que les gustó, Trid y Brian, que pasó, Hugo, mala cara, ayer vi, que te conectaste, ayer, gracias por ahí, seguirlos, no sé si aguantaste, los cinco episodios, que nos aventamos, en el mismo, la misma noche, muchas gracias, por ahí, echarte la vuelta, dice, Christopher, mi profesor de arte, decía que, un artista debe conocer, las reglas básicas, después les puede usar, o modificar, según lo que desee, y, ese conocimiento, lo vuelve, un artista, verdadero, no alguien, que le atinó algo, exacto, este, es eso, o sea, aprendes de arte, para, aprendes las reglas del arte, para aplicarlas, a tu, propósito, ¿sí? que a veces, el propósito, es de lo, en el caso del cómic, pues el propósito, de lo que, lo que se está haciendo, ¿no? porque es un, trabajo en equipo, entonces, uno no tiene, tanta libertad, como en este caso, o cuando uno, hace una pieza, de autor, completamente solo, ¿no? en el cómic, pues hay más gente, involucrada, que si tú haces, las cosas, por capricho tuyo, lo más fácil, que el editor, te diga, sabes que no, pero si, así se va, a lo mejor, puedes, como que, no sé, opacar un poco, el trabajo de los demás, si no es la idea, ¿no? Este, saludos, Fercho, chido, que estés aquí, un abrazo, dice, Trid, que es del 76, y aún, es un crío, sí, somos, pensé que eras más joven, ay, gracias, no, son los lentes, o eso me los pongo, jajajaja, jajajaja, que se parezco de 35, dice, creo que la edad, no debe ser un impedimento, para hacer lo que a uno le gusta, no, la edad no, la, la capacidad motriz, sí, jajajaja, y mental, pero la edad por, o sea, pues si sigues teniendo las mismas capacidades motrices y mentales, a los 90 años, pues qué padre, pero si no, pues ahí sí, sorry, ¿no? Dice Hugo que, ah, que estamos transmitiendo cuando estás chambeando, sorry, pero bueno, ahí están las grabaciones, espero que, que las puedes disfrutar, y cualquier comentario que hagas a destiempo, o sea, que no está en la transmisión, igual todos los que están viendo esto, grabado, y tienen dudas, o quieren platicar, bueno, no platicar, así de que, ¿qué onda? ¿cómo estás? Pero sí de que una duda, que quieran comentarme, o cualquier cosa, pues me escriben aquí abajito en los comentarios, y me va a llegar ahí el, el pitazo de que, alguien comentó, y yo con mucho gusto voy a ver, y contestar, ¿no? Vi que hay más cosas en YouTube, dice sangre en los dientes, claro, sí, 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 muchas gracias, este, este, ay, a ver, cómo se me fue a pasar, si los dientes son lo más fácil de ensuciarse, y aquí, como está húmedo, ay, sorry, si escuchan un niño fantasma lamentando, sí, listo, la lengua, no estoy seguro si ponen la lengua, no, es que no, qué más, perdón, acá en YouTube, no olvides las brochas porfis, ah, claro, atrás le dan buen contraste, exacto, ok, vamos a analizar por qué, ahorita que regresamos a ese punto con Ceci, muchas gracias, ¿por qué se ve mejor así? porque está haciendo un contraste de claridad, oscuridad, sin claroscuro, pues, perdón, atrás está claro, y esta parte es muy oscura, todo esto es muy oscura el frente, y atrás es la parte más clara, entonces, a medida que acá se va haciendo la parte del frente más clara, atrás ya no está tan, tan claro, se hace un contraste aquí, un contraste por acá, pero vaya, eso es porque funciona teóricamente mejor acá, que haberlo hecho acá, si aquí hay claridad al frente, y aquí también atrás hay claridad, pues como que se empalma un poquito, ¿sí? pero entonces al momento de que yo lo cambio, la salta un poquito más, y se ve, pues, este resultado, ¿no? Pues bueno, muchas gracias Mauricio, gracias, gracias por, por ahí, sus comentarios, y aquí voy a terminar, para continuar con el cumpleaños de mi hija, a comer pastel, y bueno, pues un abrazo, muchas gracias, por acompañarme, si les gusta más, que haga más de estas transmisiones, denme, pues compactan, pues digo, picarle un botón, hombre, ¿no? yo me tardé, ¿cuántas horas aquí? dos, casi, bueno, no sé cuánto, me tardé mostrándoles cómo uno trabaja, pues que ustedes nada más hagan así que, clic, ¿no? pues bueno, muchas gracias, un abrazo, que la pasen, estén muy, muy bien, y nos vemos el lunes que viene, denle, seguir a la página de Chévez Leves, y nos vemos entonces el lunes, a las nueve y media de la noche, ¿ok? un abrazo, que estén muy bien, estén a salvo de cualquier amenaza minúscula, y, bueno, pues hasta luego, bye, bye.